... Dios mío, ¿por qué no ven este un personaje del siglo XVIII? Alguien así como Giovanni Casimov. ¡A levantarse! Ya son las nueve y media de la mañana, el desayuno está servido. Bueno, ¿quién? No, no, qué boleto soy yo, ¿qué te pasa? ¿Es tempranísimo, no? Ya son las nueve y media, de verdad. ¡Ay, qué horror! Yo que quería ir a misa de nueve.